¡Gracias por ver el video! Pero un día fue especial porque tenía que levantarse antes, tenía que ir a Madrid, no tenía que trabajar en Barcelona ese día. Se las apañó para arreglar todas sus reuniones fuera de Barcelona, para que fueran en Madrid en un día concreto para aprovechar el día. Se levantó antes, se fue para la estación de Sants y allí cuando llegó, vio como si hubiese pasado un huracán. Ahora, había 3.000 personas en los andenes esperando a que saliera su tren. Se habían cancelado todos los que estaban programados. Los puntos de información de Renfe estaban saturados, el servicio de atención al cliente telefónico estaba saturado, y no había ninguna información clara, ni en los medios de comunicación ni en las redes sociales todavía. Mientras que Jordi estaba yendo a Sants, a la estación de Sants, en Madrid, en las oficinas de Renfe, los informes habituales de la mañana, de reporte, de cobertura en medios, de redes sociales, etcétera, etcétera, tardaban más de lo habitual. Había pasado algo ese día. La historia de Jordi no es real, pero es verosímil. Lo que pudo ocurrir en las oficinas de Renfe, no lo conozco a ciencia cierta, pero sí que estoy seguro de que pasó algo parecido. Fue el 8 de octubre del año pasado, 2015, no sé si os acordáis. Todos los aves de Cataluña no salieron, se quedaron bloqueados, porque hubo un sabotaje. Eso es una crisis. Trece mil personas sin que puedan coger un tren en un día. 8 de octubre. Cuatro días más tarde había un puente, el 12 de octubre. Y como somos los españoles con los puentes, que no nos perdemos ni uno. ¿Cuál debe ser el portavoz en ese momento de Renfe? ¿Quién tiene que salir a dar la cara? Veréis, en una crisis hay varias fases. Es un proceso en el que ocurren varias cosas, y a medida que se van sucediendo, hay unas necesidades de información diferentes. Hay un inicio, hay un crecimiento, hay una fase de maduración, y luego ya una resolución de la crisis. ¿Cuál debe ser el mejor punto? Depende del momento. Depende de las circunstancias. Depende de esa fase en la que nos encontremos. Pongámonos al inicio de esa crisis. ¿Quién debe ser el primero en hablar? Ahí se necesita un portavoz de urgencia. Una primera persona que dé la cara por la compañía. Aunque no tenga mucha información, pero la gente está esperando información, respuestas. Alguien tiene que salir. El perfil ideal para eso suele ser el director de comunicación. ¿Por qué? Porque es el perfil más solvente para esa situación, seguramente. Es una persona al que se le presupone habilidades de comunicación en público. Tiene relación con los medios de comunicación, habitualmente, y no es un público sencillo, los medios, los periodistas. Y además, es muy difícil hablar cuando no se tiene información. Es muy complicado. Por lo tanto, en esas fases iniciales en las que hay confusión y poca información, lo ideal es el empírico. A medida que va pasando la mañana, ya se va investigando y ya se sabe qué está ocurriendo. Lo que se necesita son datos. Necesitamos datos, saber lo que ha ocurrido. Y si no sabemos lo que ha ocurrido, ¿qué está haciendo la organización para saberlo? Eso es lo que espera la gente. Por lo tanto, ¿cuál es el perfil ideal en ese momento? Un portavoz técnico. El responsable de esa área técnica. Puede ser un ingeniero, puede ser el responsable de logística, el responsable de atención al cliente. Tenemos que saber qué ha pasado. Y el responsable de esa área es la persona ideal. ¿Por qué? Porque tiene todos los detalles. Domina como nadie esa materia. Y por lo tanto, va a poder satisfacer todas las preguntas que le puedan hacer los medios de comunicación. Y una cosa muy importante. Tienen que estar preparados para hablar en público. Los responsables, los directivos, tienen que estar preparados para ello. Se deben de preocupar por ello. Va en ello la reputación de su organización. Lo tienen tan fácil como venir a Toastmasters o a un curso de oratorio. Una vez entramos en una fase ya de maduración de la crisis, lo que se necesita es un portavoz de autoridad. Un portavoz de autoridad que consiga cerrarla. Es el momento de recoger todos los mensajes que se han ido lanzando durante la mañana, confirmarlos y dar esa imagen de la compañía en la que se transmite que se ha solucionado y hemos estado trabajando para hacerlo. El perfil ideal ya es en el mayor grado. Tiene que ser el presidente, el CEO, una persona que, si alguno de los portavoces o han olvido algún mensaje confuso anteriormente, pueda corregirlo. De lo contrario, si es el CEO el que ha hablado al principio y se ha equivocado, no solo está lesionando o está poniendo en cuestión la credibilidad del CEO, sino de la compañía. El CEO sí tiene autoridad para corregirlo. Pero lo perfecto es que no lo haga. Y si no lo corrige, y si lo que hace es confirmarlo, no solo está confirmando los mensajes, sino que está reafirmando y apoyando a sus compañeros anteriores que han hablado. Le está dando autoridad a estos también. ¿Cuál es el portavoz perfecto para una crisis? Yo os lo he querido dividir por las fases. La variable del tiempo es muy importante. Como os comentaba al principio, cada momento tiene sus necesidades de información. El portavoz perfecto es aquel al que se le espera que hable, aquel que es capaz de que los mensajes calen entre sus públicos, y se recuerden, y aquel que sea capaz de resolver todas las dudas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.